Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces tu panita pinceladas dándote un fuerte abrazo y ojo que los ganadores de lo que hicimos de concursos versus insanos toda la dinámica desde diciembre hasta el 15 de enero ya están en la página te voy a dejar el enlace en el comentario fijado y ya los premios han sido entregados así que también puedes chequear tu inventario a ver si te llegó algo y si ganaste y no te llegó nada también me puedes contactar por discord a partir de este mes vamos a tener una dinámica distinta y ojo con esto todos los miembros del canal, todas las personas que se hagan miembros del canal y los que se hagan miembros en discord, también te voy a dejar el discord en el comentario fijado van a tener unos sorteos, concursos especiales solo para ellos esto es permitido por Pixonic así que después lo voy a comenzar a hacer yo también para darle algo a cambio a esas personas que pues hoy tengo noticias, filtraciones y cabe destacar que filtración significa que nada de esto que te voy a mostrar es 100% confirmado es más algunas cosas son especulaciones mías y te lo aclaro para que luego pues no malentiendas ¿por qué piensas que tengo al mítico Aoyun? yo creo que el Aoyun más que un robot fue una leyenda en su momento acababa muy fácil con todo a su paso y sin duda alguna muchísima gente estaría muy feliz de ver un Aoyun 2.0, sí o no déjame en los comentarios qué piensas tú del Aoyun viviste esa época, no la viviste, te la perdiste quizás bueno, ha salido una filtración y te voy a mostrar es este pedazo que está acá es este pedazo, sí, es una nueva edición Ultimate y me puse por allí a comparar fotos yo dije pero qué robot es mítico, es leyenda qué robot va a provocar que mucha gente quiera gastar dinero para conseguirlo, sí pero hay que gastar dinero, hay que comprar datapads hay que gastar recursos en los marcadores para poder conquistar ciertas actividades y ganar cosas para conseguir el Ultimate del momento y bueno, fíjate, yo abrí la foto, sí, le di la vuelta por acá fíjate este pedazo, sí, estos dos círculos son los dos círculos que están en esa imagen sí o no, te hablo de esta imagen, sí, mira que son los círculos la misma vaina y por aquí tiene unos cachitos estos cachitos que están acá en la foto, sí por acá tengo esos cachitos, déjame que se me movió estos cachitos que están acá también están en la foto prácticamente es la misma vaina y sin duda alguna pienso yo que se viene escucha bien, la edición Ultimate del Aoyun es lo que yo presumo, especulación mía acá pero estoy casi que 99% seguro que quizás sea un Aoyun de verdad que no sé qué decir porque el Aoyun fue tan fuerte en su momento, fue una bestia ya tiene un piloto muy bueno que tiene anti sigilo y prácticamente va en contra del meta que está fuerte en Liga Salta que es el sigilo, no sé ni qué decir porque es un robot mega nerfiado es un robot que hoy en día a veces funciona a veces no funciona su habilidad, etc, etc no sé qué le podrían colocar otra vez para que sea Ultimate te recuerdo que cuando él salió él tenía sigilo desde el momento en que comenzaba a volar hasta que caía luego vinieron los nerfeos y le quitaban prácticamente el sigilo y solamente tiene sigilo cuando vuela y aparte de todo ese aliento de dragón esas llamas hacían muchísimo daño en su momento tanto daño que uno utilizaba la paralización el módulo activo para paralizar y terminar de destruir al enemigo no sé ni qué decir porque a mí nunca me gustó el Aoyun pinceladas nunca me gustó nunca me gustó, nunca lo usé realmente quizás usé uno en su momento un tiempo pero nunca me gustó, no era mi estilo ser tan castroso con sigilo y matar y caerse algo me dice, mira aquí la foto y déjame tu opinión en los comentarios va a venir sí o no el Aoyun bueno, eso está por verse próximamente acá tengo oficialmente por acá una imagen de una filtración ojo con esta parte todo es filtración del nuevo sistema y las nuevas opciones de apuntado que vamos a tener en el juego es como unas opciones avanzadas donde tú mismo puedes ir personalizando cómo funciona el sistema de apuntado y hay unos botones que puedes activar fíjate que ahí dice la primera opción como que darle prioridad a los objetivos que están en el centro del apuntado de la mira la segunda opción dice darle prioridad a los objetivos que están más próximos, más cerca la otra dice darle prioridad a los objetivos con menos durabilidad o sea que si vas a disparar entre un montón de enemigos vayas y le dispares al que tengas menor durabilidad más o menos así es lo que entiendo la cuarta opción dice darle prioridad a los objetivos que están directamente al frente los que están al frente de tu apuntado y abajo dice darle prioridad a los objetivos previamente atacados o sea que si estás atacando uno y que no se cambie la mira así que sigas atacando a ese está interesante estas cuatro opciones cinco en total, perdón está interesante esto porque va a ayudar mucho a que la mira no se vuelva loca que ya sabemos que eso pasa que estás a punto de destruir un robot y de repente pasó otro robot enemigo y la mira cambió y viene alguien y te robó esa killsy de verdad que esto está interesante y se agradece que el juego acomode esto en su debido tiempo estas cosas van a ir saliendo recuerda que estos son filtraciones nada oficial ojo con eso para que no te confundas y terminamos con la posible nueva arma que va a venir ya sea para titán o ya sea para robot por allí hice un vídeo hablando de que va a venir un nuevo titán y decía que va a lanzar llamas entonces al parecer ojo posiblemente esta imagen tenga que ver con la primera lanza llamas o arma relacionada con fuego para titanes si no sería como una cinder que lanza algo de fuego sería más bien parecida a una ember una igniter y me he quedado sorprendido porque las armas de fuego en su momento yo fui metal lover de esas armas tenía todo el hangar lleno de armas de fuego y eran muy buenas eran tremendamente buenas a corta distancia obviamente y bueno fueron nerfeadas y esto me ha dejado con la duda será que van a hacer un daño demencial será que van a ignorar ojo y escucha bien van a ignorar o causarle mucho daño a el escudo reflector algo me dice que sí porque sería como el final de una vez por todas del titán luchador y del titán minos porque si hace daño traspasa ignora lo que sea de verdad que va a ser una locura quizás también venga con un efecto de daño sí como el efecto que hace el harpy pacata que te hace un daño ahí que tú explotas quizás también venga con algo de eso así que está interesante poder probar estas cosas cuando salgan este fin de semana hay un test server pero de lo que ya sabemos el robot chenlow las armas de 100 meteos sí todas las cosas que van a salir en la actualización 9.7 pero posiblemente estas cositas vayan a salir después y bueno quise hacer el video como para que ustedes sepan qué es lo que posiblemente venga al juego en los próximos meses creo que me voy a quedar con la foto de la Uyun porque yo sé que muchísima gente sí vivió esta época de la Uyun fue una locura cuando ellos salieron aquí está el video fue una locura cómo se volvió meta cómo se mantuvo la meta cómo fue nerfiado 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 de verdad que yo dije hasta cuándo lo van a nerfiar vamos a ver si va a salir sí o no esa edición ultimate se les quede mi gente paz y amor para todo el mundo bye bye